Todos los días busca la forma de lograr un apoyo de los ciudadanos para sobrevivir. En su silla de ruedas recorre las calles entonando melodías navideñas, con el fin de obtener una moneda para comer. Sacando para comer, sacando para comer. Ya no puedo trabajar, ya tengo, trabajé hasta donde no pude. Y ahora cuando consigue ruedas, ahí voy. Es originario de San Juan de los Lagos Jalisco, y desde hace más de 10 años reside en Aguascalientes. Cada semana se traslada a su ciudad natal. Todos los días se coloca en el centro de la ciudad, solicitando caridad para poder buscar el alimento. Me han echado, mire, no creo que es mentira, me han echado cinco, van 60 veces, pero van 50. Que me echan las autoridades porque estoy pidiendo. Su Navidad será como si fuera cualquier día, sin hacer algo especial, solo cenar cualquier cosa. Pero esta fecha para él fue especial, porque recordó cuál es el significado para los norteamericanos, la llegada de Santa Claus. Y así de esta manera lució en su recorrido en la ciudad, brindando melodías para hacer más atractivo el significado de la noche buena. Con imágenes de Yami López informó, Jesús Peralta, Medina.